Buenas noches, a todos los recesos, ahora estamos iniciando con la música en nuestra nueva ocasión, en la gente presente, invitándoles a poder bailar a los famosos cariños de Astorias en su noche de voz Pero no sé si te estoy llamando en este momento Pero no hacía falta escuchar de ver, porque es un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien en este momento Pero hay alguna gente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Y en vida, devuérmeme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuérmeme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben de puro color Quisiera decirte que un laberinto de maravilla Que no me ha faltado el dolor de tu partida Pero con tu dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Y en vida, devuérmeme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuérmeme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben de puro color Devuérmeme el aire Vida Eso para ustedes, le entregamos el tema a puro dolor Esto para iniciar nuestra presentación en esta gran noche Saludando a los novios Hoy en su enlace matrimonial, ambas parejas le felicitamos Esperando sea una noche inolvidable para ustedes Gracias por invitarnos La gente que nos escucha, que se encuentra por ahí en casa Venga a bailar Aquí está iniciando ya la música Esperamos que la pase bonito Le vamos a ir entregando lo que traemos en nuestro repertorio Para toda la gente por acá de Los Dolores Y sus alrededores Gente de Gallinero Por acá toda la gente de Municipio Dolores Hidalgo, hermoso de veras Le entregamos esto que viene para toda la gente Póngase a bailar Estamos arrancando motores, damas y caballeros La música es para ustedes Disfrútenla Suéñale bonito, mi compa